Es decir, pero ahora es un partido para ti ¿Tacata? ¿Tú sabes qué cosa es el tacata? ¿Te gusta el tacata? ¿A mí me gusta cuando la bonita va a ser tacata? ¡Tacata! ¡No! ¡Tacata! ¡Tacata! ¿Tacata? ¿Tacata? ¿Peace la pierta? ¡Tacata! ¿Me gusta el tacata? ¡Tacata! ¿Toc он se le mando? ¡Tacata! ¿Sólo le bono? ¡Tacata! ¿Para tú estás? ¡Tacata! ¿También es el pechito? ¡Tacata! ¿Qué te hace la pierta? ¡Tacata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!